Miguel Ángel Navarro, estamos platicando sobre la triste situación de municipios afectados por las inundaciones, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta y otros municipios que están muy afectados por esta gran inundación no se difundió mucho en medios nacionales, se quedó Nayarit aislado como Estado, solo, hubo mucha solidaridad en la misma gente, eso sí es importante destacar, la misma gente que de manera fraterna, solidaria ha ayudado a los que sufren, a los que padecen, a los damnificados. En el caso de nosotros desde el inicio empezamos a ayudar, me comuniqué con el gobernador de Nayarit, quiero también decir la verdad que él nos pidió apoyo, él ha estado pendiente de la situación de Nayarit y no estamos ahora para pelearnos, para dividirnos, tenemos que trabajar juntos para ayudar a la población. Los presidentes municipales también están ayudando y desde luego el ejército, la marina con el plan TN3 y con las legisladoras, legisladores, vamos a continuar apoyando, ellos van a estar allá con ustedes, van a visitar los municipios y yo hago el compromiso de ir la primera semana llegando a la presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit, en la zona afectada y voy a estar con ustedes. Ya tiene la responsabilidad de representarnos Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano propuesto, él es el encargado de atender todo lo relacionado con la reconstrucción que se tiene que llevar a cabo, caminos, calles, introducción de agua, de drenaje, las viviendas, los muebles para las viviendas, el apoyo para los productores, todo lo que se tiene que hacer en este caso. Transmitirles que pueden contar con nosotros, que vamos a apoyar en todo lo posible, vamos a hacer todo lo que humanamente podamos para ayudarles, no les vamos a dejar solos. Yo no puedo ir ahora porque estoy precisamente atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo. No tiene mucho sentido ir si no tenemos el presupuesto que se requiere para atender las necesidades de la gente. Ya está la aprobación del fondo de desastre, es una parte que nos va a tocar a nosotros ejercer. Desde luego, desde ahora ya debe de aplicarse ese fondo, pero yo voy a ir para reforzar esta acción y que no se olvide lo que está sucediendo, porque pasa el tiempo y se olvida a la gente, ya sabemos eso, nosotros nunca les vamos a olvidar. Me gustaría que también los depredadores expresaran algo, aunque sea de manera breve, como lo ves tú que eres diputado federal, precisamente en esa región, en ese distrito. Y bueno, Andrés Manuel, precisamente agradecerte esa atención, la gente tiene mucha confianza en el proyecto que asumirás el primero de diciembre y bueno, es un compromiso estar presente, lo hemos estado, pero hace falta mucho apoyo y tengan la confianza que no los vamos a dejar. A toda la región afectada, a todas las familias que lo perdieron todo, a los productores, tengan la confianza que vamos a estar muy de cerca para atenderlos y para que nos levantemos todos juntos y salgamos adelante. No hay que perder la confianza, la fe de que las cosas van a cambiar y de que este siniestro no nos puede doblar ni podemos echarnos para atrás. Hay que sonreír, hay que levantar la cara y vamos a salir adelante. Señor Presidente, quiero decirle que en el recorrido que he hecho por esos municipios, cuando nos ven llegar se les ilumina la cara porque dice, López Obrador está con nosotros, viene con nosotros y eso les da muchísima confianza. Eso, a pesar de que no tienen nada en su casa, ellos se sienten felices porque saben que hay esa esperanza, porque saben que no les vamos a fallar, porque saben que el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel es un hecho y que es para la gente, y es para la gente pobre. Muchas gracias. Bueno, principalmente te agradezco por este mensaje que le das a las personas afectadas de la zona norte de Nayarit, de ese mensaje de esperanza, de que la ayuda va a seguir llegando a los que más lo necesitan, y hemos estado haciendo un gran equipo entre todos los funcionarios de Nayarit, también con Andrés Manuel, para poder llevar apoyo a los municipios de Tecuala, Tuxpan, Acaponeta, y vamos a estar llevando también, estamos gestionando apoyos para apadrinar algunas casas con sus muebles que perdieron todo, con colchones también, con lo que más les hace falta como las estufas, y en los próximos días vamos a estar llevando esos apoyos directamente a las personas que lo necesitan, y los invitamos a todos también a que no dejen de apoyar, porque ahora es cuando más necesitan que estemos unidos, y estoy segura que aunque los medios nacionales no le han dado la cobertura que merecen a Nayarit, vamos a poder salir adelante, con esa solidaridad que nos caracteriza. Bueno, nos saltó Guajicori. Guajicori, sí. Sí, Guajicori. Pues como dice nuestro presidente Néstor Manuel, muchísimas gracias a la sociedad civil que se ha sumado a este apoyo, creo que sin ustedes no estaríamos sacando adelante a los municipios afectados, y creo que la frase aquí es, el pueblo, puedes hablar al pueblo, y sigo invitando a toda la gente que se sume a ayudar, porque se necesitan muchas manos para seguir limpiando a las comunidades afectadas. Quiero agradecerle, licenciada, la invitación a esta unión que nos da, decirle que estuve yo en Guajicori, a Caponeta, donde se ha perdido la vida, seis personas perdieron la vida en Guajicori, la presidenta Gabriela está deshecha, sus calles están, no hay comunicación, agradecerle a la gestión que hicimos a la armada y a la zona militar, el día 31 de octubre, decirle que en lo personal, Pablo, que es del distrito 03, yo del distrito 03 y el del uno, tiene todo el apoyo mío, mi distrito 03 está trabajando para que se le llegue a la gente todo el apoyo que se tiene que dar, y hoy sabemos que hay muchas manos amigas, y agradecerle que tenga esa confianza en nosotros, y que el día que vaya, verá que hemos hecho un buen papel todos los que estamos aquí. Hola, pues presidente, sin duda, el afecto, el cariño, la solidaridad y el respaldo, sobre todo, que recibimos el pueblo de Nayarit el día de hoy, que se ratifica a través de este mensaje, es sin duda muy alentador. Creo que la ayuda, por mucha que estemos tratando de dar, ha sido insuficiente, el pueblo de Nayarit se ha sentido abandonado del gobierno federal, porque dejaron solas a las autoridades estatales y municipales, y bueno, pues hicimos un solo frente, creo que la ayuda que se ha manifestado ha sido contundente, sin embargo, se percibe insuficiente debido a la magnitud de la afectación del daño. Va a ser un trabajo de muchos meses, pero yo quiero expresarles, no solamente la solidaridad y el cariño, creo que tener el respaldo del presidente de la república, un respaldo de un hombre sensible, generoso, pero que además estará velando por su pueblo, eso nos dará la garantía de que Nayarit y los municipios afectados se volverán a levantar con la ayuda de nuestro presidente. Un abrazo para todos. Señor presidente, seguimos sus indicaciones y llevamos algunos víveres, llevamos medicamentos y algunos otros tipos de apoyos que usted nos instruyó. Yo quiero agradecer el día de hoy este mensaje fortaleza para Nayarit. Usted ayer nos dijo que todos son importantes para el gobierno que habrá iniciado unos días, pero primero los pobres. Yo quiero pedirle a nombre de los nayaritas que dejemos de ser el estado olvidado, el estado del que nunca se acuerdan por ni los medios nacionales ni nadie. Yo creo que el hecho de que usted vaya en la primera semana de su gobierno nos fortalece porque tendrá Nayarit los ojos de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que sin duda habrá de ser historia en México. Muchas gracias.